La intérprete de Bandido, tiene 47 años de edad y es una de las cantantes más hermosas de la música regional mexicana. La cantante mexicana Ana Bárbara sigue con el famoso recalentado, pero esta vez con los famosos tamales mexicanos que son la adoración de muchos para estas fiestas navideñas y de año nuevo. La intérprete de Bandido, compartió la imagen y lo que cautiva también el ojo de sus fanáticos es que la mexicana luce un conjunto de ropa deportiva que deja al aire su diminuta cintura y lo plano de su vientre. Con 47 años de edad la cantante mexicana ha demostrado que es una de las representantes de la música regional mexicana que más ha logrado cuidar y mantener su esbelta figura, la cual no tiene nada que envidiarle a otras nuevas exponentes del género. Ana Bárbara recientemente estuvo promocionado su nuevo éxito musical al lado de Christian Nodal, Solos, video musical que ya posee más de 8 millones de vistas en YouTube. La producción audiovisual fue publicada en dicha plataforma de videos el pasado mes de noviembre de 2018. ¡Suscríbete al canal!